bienvenidos amigos de youtube amigos de mundo geek como podéis ver hoy tenemos un nuevo unboxing estatua de batman de la marca de colectivos así que bueno ya lo sabéis mi nombre es manjo esto es mundo geek empezamos bueno y esta estatua me lazo de mi compañero josé antonio como bien sabéis por problemas de horario de trabajo de estudios no puede estar en el canal pero me va cediendo las estatua que le van llegando y esta en concreto pues bueno eres muy batmaníaco así que sabemos que tarde o temprano iba a llegar el momento de tener el unboxing de un pedazo de batman como este dentro de muy poquito estará en el canal de vuelta por lo menos lo estamos intentando para cuadrar los horarios y poder presentar una pedazo de estatua super exclusiva como ya comenté en vídeos anteriores una estatua la cual solamente hay 200 unidades en el mundo no voy a desvelar que esta no es ya lo veréis es una pasada pero bueno de momento vamos a empezar con esta así que vamos con el unboxing y Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que es una maravilla, o sea, ver esa estatua en vuestras vitinas es una pasada Vamos a analizarla de cerca, pero antes vamos a hacer lo que hacemos habitualmente con las cajas en el canal Los que sois seguidores habituales, bueno, ya sabéis lo que va a pasar, los que no Pues vamos a explicaros un poquito cómo está el tema de la caja Como podéis ver, pues hay bellas fotografías de Batman Nos pone también el escultor, que es Alejandro Pereira La caja es bastante sencillita Y eso es lo que tenemos que hacer con las cajas en el canal Es nuestra señal de identidad y lo hacemos siempre Así que no os asustéis si nos veis tirar cajas como locos Y bueno, vamos a ver la estatua un poquito más de cerca Pues bueno, la estatua empezando por la base Vemos que tiene el murciélago El cual lleva un reborde dorado Que si no me equivoco, significa que es el escudo de Rebill Para los que seáis suscriptores del canal Que sepáis de Batman de verdad Si me equivoco, dejadlo en la caja de comentarios Vamos subiendo para arriba Vemos que lo que son las botas están como un poquito tipo armadura Tiene como unas protecciones también en las rodillas Y luego lo que es el cuerpo Tiene un gran esculpido Un esculpido en el cual marca los músculos Y pasamos a la parte de los guantes También tipo armadura Vemos que tiene diferentes como arañazos en la pintura Que lo deben haber sufrido en los diferentes combates Ese efecto la verdad es que le da un toque especial a la figura Y siguiendo para arriba vemos la cara La cara es un esculpido perfecto Perfecto lo mires por donde lo mires Desde la barbilla hasta los dientes Todo, todo, todo en esta cara es perfección pura También lleva un batagán en la mano Así que es increíble tenerla en tu colección Si o si tienes que tenerla Bueno, como os digo, una auténtica pasada Es que no se puede decir nada más que perfección pura De este colectivo se hacen muy buenos trabajos El esculpido es una pasada Todo, todo, todo en la figura es una pasada La pintura El tema de que sea de PVC Es que no lo parece Realmente la pones al lado de una de resina Y te da el pego Te da el pego Como cada una de las estatuas que hace de este colectivo Son buenísimas en cuanto a esculpido Pintura, todo en ellas Son una pasada El tema de la pones al lado de una de las estatuas que hace de este colectivo Y ahora sí con este plano de Batman me despido Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y darle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros vídeos Y así YouTube os avisará con una notificación cada vez que subamos uno Muy importante, compartid este vídeo con quien queréis y donde queráis Grupos de WhatsApp, redes sociales Y así nos estaréis ayudando a que el canal crezca y a mejorar día a día Y ahora sí, mi nombre es Juanjo Esto es Mundo Geek Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!